Una variante más de fabricar un agarradero. Quiero presentarla en el ejemplo de este pequeño artículo. También dejamos cuatro soportes. Los añadimos para un agarradero y tejemos. Tejemos agarraderos del mismo modo con una cuerda de dos tubitos. Del mismo modo que tejemos un fondo cuadrado. Es decir, el principio es el mismo. Pues doblamos. Primero el inferior. Pues seguimos. Añadimos en el camino. Luego, doblegamos el tubito por el medio. Introducimos. Y seguimos. Doblamos este. Y sobre él ponemos el inferior. Y lo hacemos salir como una cuerda adelante. Hay que añadir. Lo principal es captar la sucesión a la vuelta. Es decir, primero el que está por delante. El que está más cerca de nosotros. Lo doblamos alrededor de un soporte. Después, el que ha estado detrás de nosotros. Lo doblamos y ponemos sobre aquel. Detrás del segundo soporte. Después, una cuerda. Y ahora lo mismo. Primero tomamos el que está delante de nosotros. Lo doblamos alrededor del primer soporte de trabajo. Después, tomamos el que está atrás. Lo pasamos alrededor del último y lo ponemos detrás del segundo. Ya está. Pues, hemos tejido un poco. Ahora formamos la altura de nuestro agarradero. Será aproximadamente de esta altura. Y ahora voy a tratar sin cola. Con la ayuda de pinzas. De formar... Formar agarraderos. ¿Qué hago? Los uno. Hay que tratar de hacerlo aproximadamente en el mismo nivel. Coger nuestros soportes que van uno al encuentro del otro. En general, se puede hacerlo con la ayuda de la cola. Dejarlo para algún tiempo. Pero entonces, no habrá posibilidad de corregir durante el trabajo. Y así nos dejamos esta posibilidad. De corregir la altura de los tubitos durante el trabajo. La altura de nuestro agarradero. Su uniformidad. Lo cogemos así. Ha sido el momento más difícil cuando empezábamos a regularlo todo con pinzas. Y aquí terminamos nuestro tejido. Más bien no el tejido mismo, sino el lugar donde seguimos con dos tubitos. Es importante terminarlo con cuidado. Lo tejemos. También quiero prestar atención a que se han elegido tubitos diferentes para los tubitos de la base. Y los tubitos con que trabajamos. Este movimiento que hago es importante para ablandar el tubito. Nuestros tubos de trabajo deben ser blandos. Y si no los machacamos así. Si no los ablandamos adicionalmente en los lugares de doblegar. Y los hay muchos aquí porque doblegamos constantemente. Los tubitos dan muchas vueltas. Pues en los lugares de doblegar van a romperse. Por eso es muy importante ablandarlos. Y no tomar tubos muy duros. Para los agarraderos hemos tomado tubitos duros. Y los de trabajo no les basta ser blandos. Son ablandados adicionalmente con un movimiento así. Entonces las vueltas no les amenazan. Terminamos estos lugares difíciles. Terminamos y poco a poco habrá una pequeña ampliación hasta la base. Es que hemos tenido una ampliación aquí. Después hemos reducido. Vamos en forma más o menos regular, reducida. Y después volvemos a amplificar un poco. Terminamos el tejido. Aquí será un poco más difícil. Aquí será un poco más difícil. Todo lo mismo es que se han quedado. Cuando agujeros pequeños es necesario hacer esfuerzos para terminarlo todo con cuidado. Ya tenemos una cuerda como si cosiéramos con un hilo. Nos queda volver a añadir. Es que cosemos las últimas filas. Y después pipernamos dos. Y después muext 켜cias. Y después decimos las líneas. Y después le ponemos las líneas. Y después faltamos unos líneas. Y después de que seättemos. Y después de que más atrapalte lo que se había quedado un pico. parece que ya está ahora lo escondemos todo adentro y aquí con cuidado de este lado de este lado cortamos lo que sobra y lo metemos del mismo modo que al terminar el tejido detrás de dos o tres soportes de las de dos o tres filas abajo aquí todavía no está encolado hacemos lo mismo con el segundo ayudamos con una aguja y empujado y empujamos ajustadamente ya está nuestros agarraderos están listos si le ha gustado el vídeo pulse me gusta e e e y y y y y